¿Cómo andás? Muy bien, un saludo para Matías Traverso, a Jessy, me imagino, la gente que labura en serio. Claro, nosotros no. Nosotros no, pero bueno, un gran abrazo para eso y para todos los oyentes, por supuesto. Rodrigo, ¿cuándo llegaste de Venezuela? A las 8 de la mañana, y casi me atraso porque había un accidente en la autopista de 6 para acá, así que llegué, por suerte llegué. Llegaste bien, llegaste bien en equipo con una gran victoria. Enorme lo de ayer frente a Venezuela. Enorme, es cierto que en Venezuela no estaba Grevy Vázquez, pero también es cierto que a Argentina, a este equipo le faltaban 8 jugadores, que son los que estaban en la final de Obras y Peñarol, así que estaban todos con equipos, si se quiere, alternativos. Pero con lo que había, se hizo mucho. Argentina le ganó a Brasil. Siempre está lindo ganar un clásico. Perdió con México, ahí nomás, un equipo que había perdido por mucho el año pasado en el Panamericano. Y anoche le ganó a Venezuela. Un gran trabajo colectivo. 17 puntos de Sández. Malnake muy bien, 11 asistencia de Juan Fernando. Muy bien y con Romano los tres días. Así que sobre todo, para cansarse y entrenar y tratar de llegar de la mejor manera. Ahora van a Mendoza. Ya llegaron. ¿Piejaste con toda la delegación? No. El equipo, yo vine un día antes por este momento, el equipo salen a las 7 de la tarde de Venezuela, que son 9 y media acá, y llegan mañana a las 7 y media de la mañana, esteiza. Después tienen libre todo el miércoles. El jueves al mediodía se vuelven a encontrar en Aeroparque. Ya con los 8 jugadores que dijimos que faltaban de Peñarol y Obra, León Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Leyva, hasta Archer Urgetti, Campazo, Espinosa, Mata. Ahí están los 8. Este jueves al mediodía para viajar a Mendoza, donde va a haber un cuadrangular más del sábado al lunes. Qué raro, si es que una nota. Te quiero mucho. Ya está bien, te quiero mucho. Seguimos caminando. En un rato vamos a ir a la primera tanda. Mati, ¿cómo está saliendo esto? Todo perfecto. Perfecto. El agradecimiento a Rodrigo. Mandale saludos también de parte nuestra. Le mandamos, le mandamos. Vamos a hablar con Hernán García, máximo referente de PRO. La empresa que está manejando, bueno, en cierta forma, la parte comercial de la televisión argentina, y está en una campaña importante, cambiándole, la forma de ver lo que es la generación donada para transformarlo en el alma, en el espíritu donado. Y hoy va a haber algo de eso en la presentación. Buen día a todos los que nos están escuchando. La verdad es que hoy hemos iniciado este proceso el 25 de enero del 2011, con un trato y adquiriendo expansiva, y un compromiso muy grande con la CAB, creyendo que el básquet desarrolló todo su potencial a nivel deportivo, pero no a nivel marcario. Lo nuestro es marketing, lo nuestro es buscar recursos para la confederación, y creíamos que para obtener esa mayor cantidad de ingresos deberíamos hacer cambios estructurales desde la imagen. Creemos que la confederación, a nivel estructural, del básquet, de las inferiores, de todo lo que es responsable, todo el caché, y todo lo que se está haciendo, estaba haciendo mucho esfuerzo, pero eso genera recursos. Obviamente que la selección mayor hizo todo lo que tenía que hacer dentro de la cancha, pero que había acompañado desde afuera. Es fácil dar soporte, pero es difícil conseguir recursos. Bueno, iniciamos este cambio, hoy presentamos un gran sponsor como TV, no es un sponsor más para la confederación, porque además de la televisión incluye el acompañamiento en este desarrollo de la nueva marca. Bueno, acá estamos muy entusiasmados. Bueno, y además con un cambio también de imagen para la selección, nuevo diseño, nuevo prólogo, nueva presentación, se empieza a trabajar más en el alma de la generación dorada, buscando la continuidad y la prolongación, que de hecho la tiene, porque una clara muestra fue lo que dieron ayer los jugadores en Venezuela, con un equipo muy alternativo, le han ganado al local en un torneo importante como es el Super 4. Sí, sin duda que es así, y es un atrevimiento que yo me ponga a hablar de la parte deportiva, pero... Vos fuiste jugador de básquet. Sí, un ex-proyecto, un desastre. No importa, pero jugaste. Y muy malo también. Muy buen cerco reboteador el mío, era mi mejor, mi mayor virtud, pero después, respecto de lo que es la generación dorada, nosotros creemos que, primero, tenemos que mirar para atrás. Ninguna marca se inicia a su condición sin mirar el pasado. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás, hemos ganado el torneo sudamericano en el 34, la Copa del Mundo en el 50, un hecho que no pudimos repetir, entonces hemos construido la marca y este relanzamiento mirando desde el pasado hacia el futuro. Y la verdad que lo que han hecho estos jugadores es tan tan fuerte que hemos pasado a regado con el espíritu dorado, entonces vamos a continuar con el espíritu dorado que se va a propagar, no tenemos dudas. Y esto no va a terminar, Carlitos Delfino fue un integrante de la llamada generación y va a jugar, yo creo, en la Olimpiada de 2017 tranquilamente, entonces esto no se termina, pasó, no es una generación, son dos, son tres. Entonces creemos que las competencias en el 17, en el 19 que Germán continuamente nos muestra y los resultados están a la vista hace que el deporte argentino en lo que hace a la selección de básquet esté arriba por mucho tiempo, no sé si con oro olímpico, pero sí va a estar por mucho tiempo, por eso estamos lanzando hoy algunas juntas de lo que es la Nueva Marca, el ALMA, y también vamos a trabajar mucho con Argentina Gran Slam, Argentina uno de los dos países que tiene todos los torneos continentales, esto, por eso hacemos hincapié en el año 50, se ganó el mundial y creo que vamos a ir trabajando también sobre esos pilares, ¿no? Además muchísimas gracias y yo espero que les vaya muy bien porque si les va bien a ustedes, bueno, gracias por acompañarnos como siempre, el mundo del básquet está de para bien. Ahí está, Germán García, uno de los capos de ProMedia Entertainment, la empresa que compró a Expansivo cuando habla de